Entro, donde se muda el mundo, si hombre falla, otra vez se vacía la talla del primer caos y el dios va a gritar, ¡entro! Un micrófono. Un micrófono. Un micrófono, pensando mal, mirá, al repírate de Juan Ramón Jiménez y dice, ¿cómo era? Dios mío, ¿cómo era? La primera guardia, la puerta franca, vino queda y suave, ni materia ni espíritu, traía una ligera inclinación de nave y una luz matinal de claro día. Aquí de repente juntos, mala cosa, porque de repente quiere decir de casualidad. No era de ritmo. No era de armonía, ni de color. El corazón la sabe, pero decir como era, no podría, porque no hay forma, ni la forma jamás. Lento, barro mortal, sincero y neto, deja la flor intacta del concepto en esta clara noche de vida. Y canta mansamente, humildemente, la sensación, la sombra del accidente, mientras ella me llena del alma toda. ¡Muy bien, Marlonino! Por lo cual le llamaba una diferencia esta.